Gracias por continuar con nosotros, aquí estamos en Despierta RD. Y bueno, pues aquí en la entrevista tenemos hoy a un invitado, digamos que especial, porque viene del Fondo de las Naciones Unidas, o una dependencia de las Naciones Unidas dedicada a la infancia. Hablamos de UNICEF, que se encuentra aquí en la República Dominicana, y él es su representante. Hablamos del señor Carlos Carrera, quien viene a hablarnos sobre la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bienvenido a Despierta RD. Muchas gracias por tenerme acá con ustedes. Bueno, usted viene a traernos un tema interesante e importante, porque hablamos de que en esta época moderna, digamos que se ha dejado de dar esa leche materna, y se está utilizando mucha fórmula, debido a muchas situaciones. La mujer trabaja, la mujer es independiente, pero eso genera diferentes dificultades. Díganle usted cuál es la importancia de este tema. Pues sí, mire, la lactancia materna es la intervención de salud pública más efectiva en cuanto a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida de los niños. Fíjense que simplemente asegurando que todos los niños del mundo tuvieran seis meses de lactancia materna exclusiva, se podrían salvar 800.000 vidas cada año. Tan importante es la lactancia, es la medida que más vida salva en cuanto a medida de salud pública, y hay que verlo como tal, porque tiene un efecto directo en la salud del niño. Es la mejor vacuna, con eso se previenen un montón de enfermedades y problemas de salud, pero además la evidencia científica hoy nos muestra que tiene muchos otros impactos que no sabíamos, que no conocíamos hace un tiempo, como son, por ejemplo, que los niños que reciben lactancia materna exclusiva tienen mayor desarrollo intelectual, tienen mayor desarrollo cognitivo, más inteligentes, también tienen mayor desarrollo emocional, tienen mejores capacidades de comunicacionales y de relacionamiento, ya cuando son adultos, aquellos niños, o sea, aquellas personas que cuando niños han recibido lactancia materna exclusiva, tienen mejor salud, mejor salud mental y mejor capacidad cognitiva. Entonces, el impacto es grandísimo y, por tanto, queremos asegurar que todos los niños, que se pueda, tengan ese acceso a esa lactancia materna exclusiva por los primeros seis meses, y luego, en realidad, la lactancia debería continuar hasta los dos años, a partir del sexto mes se debe complementar con otro tipo de alimentos, no solamente lactancia, los niños quitan otras cosas, a partir del sexto mes, pero durante esos primeros seis meses, solamente leche, ni agüitas, ni agua de arroz, ni nada más. Pero, aquí en República Dominicana, ¿en qué medida se está dando esta situación de que no se está dando la leche materna? Y, sobre todo, si hay alguna diferencia en clases sociales, porque no es lo mismo una persona, una madre, que pueda comprar fórmula y va a decir, bueno, no voy a estar pegada, porque de verdad que crea una dependencia al niño y le compro la leche y ya, a una persona de bajos recursos, que es la única opción que tiene. ¿Hay algún tipo de diferencia aquí? ¿Y qué ha pasado en la trayectoria, según las estadísticas, aquí en República Dominicana? Pues, mira, a ver, le cuento la buena noticia y luego la mala noticia. La buena noticia es que ha aumentado significativamente la lactancia materna exclusiva desde 2014 a 2019, que son las últimas dos medidas que tenemos, subió del 4% al 16%. La mala noticia es que es solo el 16%, es decir, solamente es uno de cada seis niños que reciben lactancia materna exclusiva y cinco de cada seis que no lo reciben. O sea, que pasamos de nada a un poquito menos de nada, o sea, un poquito más que nada. Y eso a nivel, por ejemplo, comparado con América Latina y el Caribe, es bastante bajo. En América Latina y el Caribe es un 42%, que sigue siendo menos de lo que querríamos, pero es mucho más alto que el 16%. O sea, que Cuba y Puerto Rico se da suficiente sede en comparación a República Dominicana. Mayores niveles de lactancia. Atención, país. Y claro, eso tiene un impacto a largo plazo en el desarrollo del país, no solamente, por supuesto, en la salud de cada niño. En la economía. En la economía. Y como usted decía, pues a veces tiene impacto, ¿saben?, en la economía familiar, ¿no? Y sí, generalmente lo que vemos en casi todos los países es que la lactancia materna es más prevalente entre las clases más humildes que entre las personas de mayores ingresos. Pero esto refleja muchas cosas. Refleja, bueno, pues puede ser la capacidad adquisitiva, pero también muchas veces los prejuicios o los modelos, las informaciones falsas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando, y hay toda una legislación que prohíbe o que regula más bien la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, de la fórmula. Pero, por ejemplo, cuando dicen, no, esta leche, esa fórmula tiene no sé qué componente, que es buenísimo para la inteligencia, eso siempre va a ser peor, siempre, siempre va a ser peor que la leche materna. ¿La mejor de la fórmula es peor que la leche materna? Por supuesto, por supuesto, pero con una grandísima diferencia. ¿Y qué hacer entonces para motivar a las madres a que den lactancia exclusiva? Veo que hay varios clubes en la República Dominicana, pero no ha sido suficiente. ¿Qué hacer desde UNICEF? Miren, yo creo que desde todo, no soy de UNICEF, desde toda la sociedad. ¿Ustedes por qué? Exacto, es la parte que trabaja. Miren, pues en realidad son varios aspectos. Uno es en el mismo momento del parto, el apego temprano, el que el niño o la niña empiecen a lactar las primeras una hora, dos horas de vida es importantísimo. Pero hay que convencer problemas, porque la enfermera lo primero que hace es que le pegan una fórmula líquida. Eso debería estar súper prohibido, eso es lo peor que se puede hacer. De hecho, se dice que vienen la mayoría de los casos de farmacéutica que estimulan eso y pagan incluso para que los centros clínicos conduzcan a eso de las primeras horas. Exactamente, entonces hay una regulación que en realidad prohíbe eso y que debe aplicarse de manera estricta, porque eso ya rompe ese apego, luego le cuesta muchísimo más a la mamá poder que se enganche el niño en el genio y todo, crea una serie de problemas y de dificultades. Entonces, empezando por ahí, por eso es un momento crítico, esas horas, esos días que pasan el bebé con la mamá en el hospital, son cruciales para que empiece bien. Luego, necesitamos que toda la sociedad, la pareja, la familia, las abuelas, la comunidad, todos le apoyemos, le demos todas las condiciones favorables a esa mamá para que pueda ejercer su derecho de dar el pecho. No es una obligación, no hay que hacerse sentir culpable si una mamá por cualquier circunstancia decide o no puede dar el pecho, pero sí tenemos que proteger su derecho a dar lactancia materna si así lo desea. Entonces, ese apoyo de toda la familia, la comunidad, pero luego también el apoyo cuando la persona se reincorpora, si es que trabaja fuera del hogar, se reincorpora a su lugar de trabajo, que tenga condiciones para poder seguir dando lactancia cuando se reincorpore. ¿Y eso qué significa? O bien puede ser una combinación de medidas, o bien que tenga la flexibilidad para poder traer a su bebé o ausentarse para poder dar el pecho si es viable, digamos, o que tenga espacios de lactancia materna, que son generalmente espacios donde se pueden, las mamás, extraer su leche y conservarla de manera segura. Pero ahí interviene el gobierno y ustedes que trabajan de la mano del gobierno, sobre todo para esta creación de esas salas maternas, del tiempo que necesita la mujer para ausentarse y poder salir a extraerse y demás, ¿cuáles otros programas han implementado con el gobierno dominicano que sea en beneficio a esta medida de la lactancia? Pues mire, trabajamos con el gobierno y también trabajamos con el sector privado, le cuento, tenemos una alianza con muchas empresas justamente para asesorarles de cómo montar este tipo de medidas, de salas de lactancia y para nosotros no solamente la sala de lactancia, sino tener una política de apoyo a la lactancia materna, justamente solidaridad, empatía de toda la compañía, que un jefe, una jefa no mire mal a una mujer que se tiene que ausentar un ratito para sacársela al lecho, para ir a lactar, que realmente lo vea como algo bueno, positivo y le apoye. Y estamos trabajando con el gobierno para, por un lado, fortalecer la normativa, la regulación, tanto como dijimos los hospitales, de las empresas, de las instituciones públicas también, hay muchas personas que trabajan en instituciones del Estado y que también deben tener ese apoyo allí, pero también en cómo se aplica eso. Y por otro lado está la parte, lo que estamos haciendo ahora, de promover, de educar, de dar información científica, información contrastada a la sociedad, que no reciban informaciones falsas o manipuladas y que les llevan a pensar que es malo por alguna razón o por otra, o que tiene impacto. Sabemos que es buenísimo, que es muy importante, que es bueno para la mamá también, mejora la salud materna. ¿Es necesario que el propio gobierno, además de UNICEF, haga este tipo de campañas de concienciación más agresivas, medios de comunicación, a través de redes sociales incluso, porque vemos que son muy pocos los sectores que se preocupan por esto? Bueno, pues el gobierno hace sus campañas, pero sí, sin duda, podríamos hacer más, y podría hacer más el gobierno, podríamos hacer más nosotros. Carlos, la opinión de UNICEF sobre el Código Penal que quedó pendiente en la Cámara de Diputados, y ustedes, ¿qué opinan sobre ese proyecto? ¿Hicieron sus observaciones en su momento? Sí, de hecho, un ejemplo, yo estaba fuera del país, pero mi colega que estaba... En dos semanas eso se debe retomar, más o menos, o sea que... Pues estuvo presentando formalmente, en el periodo que estaba abierto a comentarios externos, nuestra exposición y nuestras preocupaciones, ¿no?, que tienen que ver eso con varios aspectos. Entonces, ¿con el tema de la pela hacia los niños? ¿De qué iban? En parte, justamente con el tema del castigo físico, ¿no?, el castigo físico como algo que no puede permitirse, ¿no?, el maltratar a un niño, porque el proyecto de ley lo que plantea ahora es que si no es reiterado, no es delito, y bueno, una sola paliza a un niño es inaceptable, no hace falta que sean cinco, ¿no? Claro. Y sobre todo que después de que se empieza no se sabe si la persona se va a contener para continuar o no. Y hay otro tipo de cuestiones, entonces, sí, esperemos que la cara que se retome, ¿no?, pues se tomen en cuenta todos estos comentarios de UNICEF, de otras instituciones y de la sociedad civil. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí, un tema bastante interesante y bueno, nosotros aquí culminamos por hoy, pero les invitamos a que se queden en sintonía con la programación de este canal de Telecentro y mañana les esperamos de 6 a 8 nuevamente aquí en Despierta RD. Tengan buen día. ¡Gracias!